Este libro comienza y termina con la convicción de que las nuevas ciencias de la mente necesitan ampliar sus horizontes para abarcar tanto la experiencia humana y vida, como las posibilidades de transformación inherentes a la experiencia humana. La experiencia cotidiana, por otra parte, debe ampliar sus horizontes para enriquecerse con los conceptos y análisis forjados por las ciencias de la mente. En este libro, exploramos precisamente la posibilidad de una interrelación entre las ciencias de la mente, las ciencias cognitivas y la experiencia humana. Amigas, amigos y amigues, bienvenidos a este segundo episodio de la segunda temporada de Sin Sentido Común, su antimatinal favorito donde hablamos de filosofía, psicología, pensamiento crítico, argumentación, política. Siempre se me olvidan cosas. De Nutria hablamos. Nutria, videojuegos, anime, fútbol, no sé. Y bueno, muchas otras cosas de acuerdo a nuestra conveniencia. A mi derecha, un hombre que se maneja con la filosofía al derecho y al revés, Cristian Álvarez. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido al programa. Muchas gracias, como un guarén. A mi izquierda, un hombre que se dedica a la filosofía de hace años, Remis Ramos. ¿Cómo estás, Remis? Muy bien. Bienvenido al programa. Y tenemos un invitado muy especial el día con nosotros. Mario Villalobos. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, muchas gracias. Preséntate, por favor, a nuestros telespectadores. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? El tiempo libre. Bueno, mi nombre es Mario Villalobos. Soy filósofo y me dedico a la filosofía de las ciencias cognitivas y de la biología, básicamente. De hecho, esa es una deuda histórica que tenemos desde hace mucho tiempo. La estamos saldando por fin. Por fin. O sea, muchas personas nos pidieron en algún momento que habláramos de ciencias cognitivas, considerando que es uno de nuestros intereses. Claro. Entonces, estamos saldando esa deuda hoy. Sí. Y bueno, de hecho, partíamos con un extracto de la introducción del libro The Corpo Presente, escrito por Elano Roche, por Cinco Varela. Y me queda alguien. Thompson. Thompson. Evan Thompson. Evan Thompson. Tiene Twitter. Arroba Evan Thompson. Síganlo. Y bueno, como podrán adivinar por la especialidad de Mario, hoy día vamos a hablar, y como no sea Rami, de la ciencia cognitiva. Y vamos a hablar de, bueno, de los orígenes de la ciencia cognitiva, un poco qué es la ciencia cognitiva en general. Y pasar después un poco a hablar sobre el legado de Francisco Varela. Y hablar quizás de corporidad, en acción. En acción, embodiment. Y ahí nos vamos a meter en temas que van de distinto calibre. ¿Cómo? Autopoyesis. Autopoyesis. Y otros conceptos. Sí. De hecho, claro, el pie forzado en este caso es que, recordarán que hace dos semanas, Arturo, estábamos acá grabando el primer episodio, y Arturo mencionó algo así como de que nuestra computadora que tenemos acá arriba no es muy eficiente, no es muy bacán. Y tuvimos una pequeña, un pequeño, digamos, un pequeño roce respecto a lo profundamente inadecuado que es seguir quizás utilizando en ciertos contextos la llamada metáfora del computador. Claro, porque yo dije algo de la computadora carne que tenía acá arriba. El computador de carne, exacto. Y claro, es súper bonito, encuentro yo, de que cuando uno mira estos libros de historia, uno en realidad hace una interpretación de la historia de la psicología o de las ciencias cognitivas, que uno encuentra de que pareciera ser que el modelo de mente de cada momento en la historia tiene mucha similaridad o incluso es una metáfora de la tecnología más avanzada o impresionante de la época. Entonces, por ejemplo, no sé, me acuerdo cuando yo fui a ver Inception, ¿ustedes la vieron? No, no, no. Bueno, una película de ciencia ficción sobre meterse dentro de la mente de alguien y era como cuartos, con cuartos ocultos, el inconsciente acá y allá. Y claro, cuando uno, por ejemplo, no se puede hablar del psicoanálisis, pareciera ser que hay una metáfora no explícita que es la de la máquina de vapor. En el sentido de que pareciera ser que hay energías que se acumulan, que se liberan por aquí, que si no se liberan, explotan, etc. Después, antes de que aparecieron los primeros computadores, también estaba la idea de que la mente era como una especie de industria, con departamentos, etc. O sea, que estaba como la idea de la modularidad, de que la mente está compuesta como por secciones, que es algo que también estaba en esta cosa del... ¿cómo se llama esto? Con la frenología, que es una cuestión mucho más antigua todavía, del pensar de que la mente tiene como distintas facultades y esas facultades pueden estar más o menos desarrolladas. Pero pasó algo muy importante en los años 30 y sobre todo en los años 40. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, yo. Sí, pues bueno. Aparecen los primeros computadores. Aparece Alan Turing, a quienes algunos de ustedes conocerán por la película que se hizo sobre el cómo creyeran el código de los nazis y construyeron esta máquina gigantesca para... Actuaba por ver el código. ¿Cree el código? Sí. Pero a Turing también se le conocen por otras cosas, como por ejemplo la prueba de Turing, que era un test que conceptualmente... El propuso de decir de que si una máquina es capaz de imitar la conducta humana a la perfección, entonces no hay ningún argumento para decir que esa máquina no es inteligente. Y esa fue una idea que fue súper seductora, fue como controversial para la época, pero también hasta el día de hoy estamos discutiendo en qué momento podemos decir que algo es inteligente, que algo... O sea, si preguntáis a mí, yo creo que hoy en día la gente debería importar este tema del test de Turing porque hay mucha gente que no es capaz de reconocer un bot de una persona normal. Claro, pues en Twitter cuando aparecen estas cuentas con... que lo único que hacen es repetir, digamos, el tuit del Ministerio de Educación. Oye, pero estamos llegando a la metáfora del computador y yo quiero saber al tiro, voy a tirar al tiro los leones a Mario. ¿Cuál es tu opinión sobre esa metáfora del computador y si puedes responder a la pregunta, ¿qué es la mente? Es interesante eso, lo que menciona Remis, la metáfora del computador. En ciencias cognitivas, generalmente la metáfora del computador se ha asociado a una metáfora que nos invita a ver el cerebro, sobre todo, como una maquinaria que opera con representación o con manipulación de símbolos, según reglas. Esa es más o menos la forma estándar, que se conoce como computacionalismo clásico. Sin embargo, hay otras, digamos, cuán correcto o cuán errado crees tú que es la metáfora computacional, depende de cómo consigas la noción de computación y de computador. Si tú la consigues asociada a esos conceptos, hay mucha gente, sobre todo de los enfoques alternativos, que la va a rechazar. No funciona así ni opera con símbolos. Pero si tú vas con una noción de computación que se acerca más a la ciencia computacional, más que a la interpretación que ha hecho el cognitivismo de eso, se vuelve una noción bastante neutra. Porque computación, bajo una mirada, por ejemplo, de mapping abstracto, simple, una computación es simplemente la corrida de un cierto formalismo, una transición de estados. Y no es más que eso. Entonces, se vuelve una noción muy inofensiva y cualquier cosa puede ser un computador. Trivialmente cualquier cosa es computador y si alguien te dice, bueno, entonces, ¿el cerebro es un computador? Uno podría decir, sí, y no pasa nada. O sea, cualquier cosa que funcione siguiendo reglas de algún tipo, independiente de cómo estén estipuladas esas reglas. O incluso menos, siguiendo cierta regularidad simplemente. O sea, estando sujeto a leyes, por decirlo así. Claro. Que no sea aleatorio, que no sea al lote. Bueno, si la gente quiere hacerse una imagen con esta concepción de que es una computación y que podría ser cualquier cosa, en YouTube hay hartos videos de instanciaciones de máquinas de Turing. En el fondo que es una serie de switches que significan reglas y la cuestión avanza, retrocede. Hay unas de Lego muy bonitas que pueden ver ahí. Con el Lego yo he visto máquinas de Turing funcionando dentro de Minecraft, que es una cuestión así como... Bueno, Rafa. Bueno, en Minecraft hay puertas lógicas igual, entonces como que empiezan a cerrar estas cosas. Bueno, pero entonces estábamos en que el tema, la metáfora del computador puede ser como un blanket statement, como dicen, que podría cubrir muchas cosas. Es un paraguas. Un gran paraguas. Exacto. Entonces, para pronunciarse, digamos, uno tendría que ir a preguntar ya, ¿y qué entiendes exactamente tú por computador y computación? Y luego uno decir, bueno, entonces, si es así, entonces no. Si es así, entonces sí. Claro, porque por un lado, por ejemplo, tenemos los computadores clásicos que tenemos todos en la casa, que son relativamente lineales. Que tienen un buffer, ¿cierto? Un procesador central, que tienen una memoria de trabajo determinada. Pero también, por otro lado, están estos computadores, bueno, los multiprocesos con procesador paralelo. O sea, claro, la idea de computación, que se conoce como computación por Newman, por John von Newman, que era un tipo de estos también de la Segunda Guerra Mundial, es la idea de que el procesador con el sistema de memoria son sistemas separados. Y este procesador y este sistema de memoria operan sobre la información de una forma lineal, de una forma secuencial. En vez de, por ejemplo, no sé, cuando se habla de la computación distribuida o paralela. Por ejemplo, ahora que está muy de moda el tema de las redes neurales, del Deep Learning, que es utilizar no sistemas que tengan un chip central, sino que es como una red neuronal artificial enorme, a la cual se le entrena para reconocer patrones y para que produzca resultados de acuerdo a para qué la está entrenando uno. Entonces, esa es otra forma de entender la computación, que no es serial, sino que sería paralela o distribuida. Y, de hecho, ese enfoque, en un momento tú dijiste, Mario, enfoques alternativos. Sí. Es como, ¿a qué te refieres cuando dices enfoques alternativos? En general, me refiero más o menos, en literatura del área se menciona, se le da otro nombre a veces, los enfoques 4E, se le están llamando así. Porque alternativo, últimamente, significa como otra cosa. Sí, ya. Terapia alternativa. Terapia alternativa. Medicina alternativa. ¿Cuáles son las 4E? Para que la gente cache. Corporalidad, cognición corporalizada, cognición situada, podríamos decir. Enactiva. Luego, enactiva. O sea, en vez de sería considerada. Claro, yo la traduciría así. Y la última sería extendida. ¿Ya? 4S, pero le ponen 5C y tú puedes ponerle más E. Ah, claro. Está de moda. Otro consumidor. Sí, porque está la ecológica también, está la emocional, en fin. Ahora le están agregando todas las cosas que la metáfora computacional clásica había dejado de lado un poco. Como no importantes, entonces todas estas E vienen a tratar de compensar un poco eso. Y salió un manual bien bueno ahora. ¿El de 4E? Sí, Psicología Cognitiva 4E. Sí. Ahora, claro, para que se entienda quizás un poquitito mejor esto, el punto es que tengo entendido que la crítica estándar que se le hace a la ciencia cognitiva clásica, es que partió al revés, por decirlo así. Básicamente, esta gente en los años 50, 60, pensó de que la forma óptima de explicar el funcionamiento de la mente era tratando de modelar, de replicar o de explicar a través de estos modelos las funciones cognitivas de alto nivel, por decirlo así. Como, por ejemplo, la comprensión del lenguaje, el análisis de patrones visuales, el poder, por ejemplo, no sé, jugar jedré, todas esas cosas. Ustedes saben que ahora, no sé, en los años 90 apareció este computador que le ganó a Gary Kasparov en el ajedrez. Ahora, hace un par de años, apareció el de Google, AlphaGo, que le ganó a los gran maestros de Go, que es un juego que es mucho más complejo que el ajedrez. Y ahora ya, esa misma, el AlphaGo, creo que está empezando a jugar StarCraft. Y le está ganando a los coreanos en el StarCraft, en su propio juego. Entonces, lo que buscaron era tratar de simular las cosas que nosotros, los humanos, que a nosotros, o sea, trataron de simular las cosas que a nosotros, los humanos, nos impresiona que nosotros somos capaces de hacer. Y además, una de las críticas también que se le hace es que son no situados. Que en el fondo es como que hubiera sido un agente cognitivo, un computador, que fue creado como en un vacío. Siendo que nosotros somos una especie... Y para un propósito sumamente específico. En este caso, es el ajedrez o el lenguaje, etcétera. Siendo que nosotros, en verdad, somos, digamos, un grupo de monos que no fuimos ni diseñados por nadie, ni nuestro sistema está pensado para procesar información a alto nivel, que esta cosa que nosotros consideramos como propia, que no sé, hacer lógica, jugar ajedrez... Argumentar. Argumentar, claro, hacer podcast sobre temas que a nadie le interesan. Y ahí está esa cosa chistosa que está pasando recién ahora, a propósito de cómo se ha revertido esa tendencia de las ciencias cognitivas, de que recién ahora tenemos robots, inteligencia artificial, que caminan, que son una escalera. Sí. Y que es esa inversión, o sea, lo que se consideraba como algo superfluo, no hemos ido dando cuenta, al parecer, y a propósito de estos enfoques inactivos, que no eran, que justamente eran la base de la formación de los sistemas cognitivos y de la mente. O sea, que sin ese proceso de que mirábamos en menos, no podían existir estas cosas que nos impresionan tanto. O sea, pareciera ser de que en algún punto, por ahí por los ochenta y sobre todo los noventa, se produjo un cambio de paradigma. Y ese cambio de paradigma está asociado a distinta gente, pero específicamente el tema que nos convoca hoy... ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? Ah, sí, pues muchos temas. O sea, ya tenemos una idea de más o menos por qué empezó a fracasar este paradigma clásico, porque en el fondo lo que hizo fue equivocarse en cuál era el tipo de fenómeno cognitivo que era primario a la hora de explicarlo. Y estos enfoques alternativos lo que hicieron fue concentrarse en el cuerpo, en el entorno, en la interacción, en la extensión, etc. Oye, a mí me interesa saber entonces... ¿Cuál es la posición de Mario entonces respecto... ¿Dónde te posicionarías tú respecto a este debate de la cognición corporizada o los modelos más clásicos? Soy partidario de este movimiento de las E, en la medida que se articule de forma adecuada con la tradición clásica. Yo diría que esa es mi posición. O sea, tú no eres de los revolucionarios que hay algunos que son así como... quieren botar así la guagua, el agua sucia, la bañera. Sí, para bien o para mal, en esta área de la filosofía, tal vez la otra sea así, pero en esta área especialmente, muchas veces los debates caen en... o se llevan a defensa de posturas más bien ideológicas que fundadas en razones... porque muchas veces se forman grupos o bandos, si tú quieres, con posiciones teóricas en filosofía, que funcionan, y ahora estoy hablando del punto de vista de sociología y de la ciencia, funcionan con sus propios programas, sus propios círculos, sus propias revistas, sus propios fondos, y muchas veces los defensores de esos programas se vuelven defensores ya por una cuestión de camiseta. O sea, no solo defender la idea, sino que defender la pega. Y defender el proyecto, sí, algo así. Entonces, yo soy la posición de separar un poco eso, y no tanto tomar esa posición, sino más bien analizar más desde arriba cuáles son exactamente los elementos del cognitivismo, el computacionalismo que están en juego, cuáles pueden haber estado mal, pero cuáles son valiosos y cuáles son rescatables. Entonces, no sé si eso responde un poco. Sí. Y, bueno, si le puedes explicar también a nuestros espectadores de manera somera, quizás, qué significa cada vez, porque la gente no sabe qué es lo que es el estar situado, qué significa que la condición sea extendida... Exacto. ¿Es como una miniclase de la vida introduccional o...? Sí, básicamente, por ejemplo, la E, que es embodied, es que la gente piensa que el cuerpo importa mucho. O sea, el tipo de cuerpo que tenemos de corporalidad y las cosas que puede hacer ese cuerpo son cruciales para entender por qué tenemos la mente que tenemos y las facultades mentales que tenemos. Esa es una cosa. Después está el embedded, que podríamos traducirlo como situado o empotrado, si tú quieres, que es que realmente para entender la cognición humana, la mente humana, hay que entender su relación con el entorno, que está en un ambiente, que ha surgido en un ambiente y que está siempre en conexión con él. Entonces, es un poco la otra E. La otra E, la inactiva, el mensaje principal podría ser de que primero la percepción es siempre para la acción o la cognición, si tú quieres, surge en la acción y en la interacción con este entorno y que la gente cognitiva siempre es un sujeto autónomo que está co-creando, co-determinando la realidad que enfrenta, la realidad que conoce. Y la E, extendida, es la idea que tu mente no se acaba, o nuestra mente no se acaba en el cráneo, sino que a veces, claro, sino que a veces se extiende o se filtra, como dicen algunos, ¿cierto? ¿Sale? Hacia el mundo y forma sistemas cognitivos con las cosas que nosotros ocupamos, tecnología y otras cosas. Eso. Es como cuando la gente dice que es más inteligente. Y otras mentes, exacto. Es como la gente que es más inteligente cuando tiene un tab de Wikipedia abierto. ¿Estás chateando? Ah, claro. No, pero no solo eso. De hecho, el ejemplo clásico que dan Chalmers con Clark, que es el de, ¿cuál es la diferencia de una persona que recuerda la dirección en la que va a una persona que en realidad es pésimo para las direcciones, pero tiene una libretita. Una libretita de direcciones. O, por ejemplo, no sé, entre, no sé, el uso que ahora le damos de que ya casi nadie, por ejemplo, se tiene que memorizar tanto el qué vueltas tiene que dar porque ocupamos Waze, por ejemplo. Entonces, todas estas extensiones que nos permiten nuestros teléfonos ya estaban antes cuando empezamos a usar mapas, cuando empezamos a usar libretas, escritura, fotos, etcétera. O sea, todas estas cosas, todos estos mecanismos para registrar o para representar información serían extensiones cognitivas más que meras herramientas así como separadas de nosotros. Sí, y sin ir incluso mucho más allá, yo creo que los mismos lentes también pueden ser un... Los relojes que son como adelantos tecnológicos súper antiguos, claro, relativamente antiguos. De hecho, los lentes, una metáfora bien buena que ocupó una economista que se me olvidó el nombre, pero era a propósito para esta discusión que se ha dado mucho, sobre todo en el ambiente anglo, en la tierra, en los Estados Unidos, a propósito de esto es fundamentalista al coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual determina todo lo que pasa en la vida de una persona y, por lo tanto, en las clases sociales, no hay nada que hacer. La evolución es así y los pobres son pobres porque dicen ellos que son más tontos y nosotros somos más inteligentes, por supuesto. Pinker sonríe. Yeah, that's all in the DNA. Entonces viene la gente que critica esto y le dice, pero eso ya de partida la biología no tiene problema, no es algo que no es tan así, pero incluso si fuera así, hagamos cuenta de que eso fuera cierto, que no lo es, pero si fuera así, pedir qué tanta diferencia hay entre una persona que ve mal y usa lente versus una persona que quizá, claro, tiene algún problema de manejo de memoria, pero le podemos ofrecer esto, no sé, ortopedia cognitiva y puede desempeñarse perfectamente a la sociedad. O sea, ¿por qué condenar a priori a estas desigualdades de procesamiento de información, por llamarlo de alguna forma, y no buscar estos mecanismos que no sé si se podrían llamar de cognición extendida? Sí. Oye Mario, tú mencionabas que estabas de acuerdo con esta, digamos, la revolución, como la llaman a uno, de la 4S, 5G, la cual que sea. Siempre y cuando también integren ciertos acuerdos teóricos, me parece, de la cognición clásica. O sea, ¿en cuáles estáis pensando más específicamente o qué tenía en mente cuando estáis pensando en eso? Por ejemplo, estoy pensando específicamente en la noción computacional. Como le decía al inicio, en la versión clásica, la metáfora computacional iba íntimamente ligada a la metáfora representacional. Entonces, una teoría representacional y computacional de la mente era una sola y misma cosa. Entonces, tú te oponías a una cosa y tenías que oponerte a la otra inmediatamente. Yo creo que estas nociones son separables, son distinguibles y no necesariamente van juntas. Entonces, tú puedes tener una visión no representacional, por ejemplo inactiva, de la cognición, pero eso no necesariamente implica que tú tienes que abanderarte en contra de la computación. Es decir, por lo tanto, yo no puedo aceptar metáforas computacionales. Porque si esas nociones son separables, como yo creo que lo son, entonces tú puedes revisar qué hay de valioso en la metáfora computacional, por último, instrumentalmente, para estudiar los procesos mentales y conservar tu posición no representacional. Ahí te estoy dando un ejemplo de cómo articular y no votar todo. Que podría haber una posición entre medio y no solamente de cómo se va de... No hay computación versus si hay computación o no. Tiene que ver esto, perdón, Mario. Estuve leyendo un artículo para prepararme, ¿cierto? Para no llegar así, buena primera. Como decía el Felipe Abello, hay que prepararse. Claro, para el show, para tener temas con el invitado. Un artículo donde propone la distinción entre cognición y mente. Y que vida, la vida implica cognición, pero la cognición no necesariamente implica mente. ¿Va por ahí esto? ¿O es otra cosa? ¿Y si otra cosa, qué sería? Esa es otra discusión, otro frente de discusión. No directamente vinculado con computación, sino que hay un tema de discusión sobre la mesa ahora que es, ¿qué es cognición? Cosa curiosa, las ciencias cognitivas se basaron muchos años construyendo teoría y modelo y nunca definían de forma unívoca para todos y aceptable para todos lo que es la cognición. Y fue a propósito del debate sobre si la mente se extiende o no, si la cognición es extendida o no, que empezaron a preguntarse, bueno, ¿qué es lo que se extiende? ¿No sería bueno tener una idea clara de qué es la cognición? Y hace unos pocos años se instaló esta preocupación. Bueno, definamos entonces y sabemos lo que es la cognición. Y en esa discusión, sí, yo he tomado cierta posición, una posición convencionalista hasta ahora, por el momento, que propone que entendamos lo cognitivo, la categoría cognitiva, como una categoría convencional y no como una clase natural. Tengo ciertos argumentos para eso, pero sería largo, pero por el otro lado, por el lado pragmático, he dicho que en el escenario actual de las ciencias cognitivas, donde hay tantas peleas de bandos y de tribus, creo que es aconsejable, por un momento, asumir una postura al menos convencionalista. O sea, no comprometernos con ir buscando recortes de clase natural, sino que simplemente tomar una noción instrumental y plural de cognición y ver qué va pasando en el camino. Y después cobrar la cuenta de las teorías, pero ahora no. Oye, ¿y qué es una clase natural? ¿Para la gente en la casa? Es que mira, eso nos llevaría a un debate que es uno de esos debates que yo le tengo miedo a meterme, porque es un debate en el cual, precisamente como mencionabas tú, hay muchas convicciones, no solo teóricas, sino que políticas también, respecto a esta distinción entre lo que vamos a llamar una clase natural o un fenómeno natural, o natural, la palabra natural, va a ser acá, versus el constructo social, que es un tema que es infinito de discusión, respecto a qué es natural y qué es construido. Porque cuando uno habla, no sé, de constructo social, por ejemplo, todas nuestras creencias están trivialmente construidas socialmente, porque no tendríamos las creencias que tenemos si no estuviéramos en la sociedad en que estamos, con las ideas, con nuestro lenguaje, con nuestro cuerpo. O sea, en ese sentido, es trivial que todo lo que sabemos, en cierta forma, está socialmente construido. Pero hay gente que dice que la realidad es solo eso, solo construcción social, mientras que hay gente que dice, oye, pero hay tal cosa como una naturaleza humana, y hacerle el quite a la naturaleza humana es como, y eso lleva, claro, a cierta polarización, que no solo es teórica, sino que te pareciera ser que también es política. Que es un tema que igual podríamos conversar después en el segundo bloque, porque, y esto, aquí voy a decir esto y voy a salir arrancando, me da la impresión de que para ciertos sectores más cargados a la izquierda, el concepto de naturaleza humana es problemático porque implicaría la idea de que algo está fijo, por la evolución o por nuestra biología, mientras que también plantearían de que si todo es una construcción social, significa que todo es mejorable, todo es perfectible. Mientras que para los sectores conservadores es exactamente el resto. Es como, ustedes están relativizando, ustedes están diciendo que todo es relativo, etc., pero las cosas son como son. Entonces, ahí se mezclan muchas cosas que, sobre todo en la psicología, que es una disciplina relativamente joven, está a la escuadra. Qué bonito como me respondes, como diría Axelito, es la reacción que quería generar. Porque, no, bro, me hiciste pensar porque siempre cuando uno se está metiendo como más de lleno o más en hilando fino en lo que es la ciencia cognitiva, se hace patente, bueno, y en casi cualquier disciplina, se empieza a hacer patente la necesidad de la discusión de esta categoría filosófica, en el fondo. Porque esto es una discusión a nivel filosófico, que se postergó, como decía Mario, bien muchos años en esa ciencia cognitiva sin que... Sin pensar la ontología del... Esa es una palabra que está súper cargada. Ontología. Del lenguaje. A mí me gustaría preguntarle a Mario, por lo que ha sido todo este tema que ha salido, Ricardo, la ciencia cognitiva y la filosofía que emerge de la ciencia cognitiva, uno podría tomarla como algo muy disciplinar, ¿cierto? Como algo que afecta a la neurociencia, quizá a la psicología, pero tiene consecuencias epistémicas importantes. Por ejemplo, la más famosa, tanto de los espectadores como la que podría decir yo, seguro hay más, que es del trabajo de Maturana, por ejemplo, acerca de la autopoyese y cómo nuestra posición de observador condiciona nuestra descripción de ese fenómeno, ¿cierto? Y no habría algo así como un acceso a esa realidad. No hay un acceso privilegiado a la realidad ni a la verdad. Entonces, ahí eso, algunas personas lo toman, no sé si mismo Maturana, al menos durante parte de su día no, quizá ahora, quizá sí, pero discípulos sobre todo, gente que lo cita, se toma esto para decir, ¿cómo hacía Remy? Entonces, no hay tal cosa como una realidad. O quizá la hay, pero es irrelevante preocuparse de eso porque está completamente fuera de nuestro alcance. A lo Kant, es como el número de un alcance. Entonces, sé que, ¿te parece este problema, esta discusión? ¿Cómo entramos? A lo epistemológico. Claro, ese salto, esas consecuencias epistémicas que tiene la filosofía de las ciencias cognitivas. Yo creo que esa es una buena entrada al trabajo que hizo Maturana, por ejemplo, en todo el movimiento que se llamó Cibernética de Segundo Orden. La Cibernética de Segundo Orden fue un movimiento intelectual que quedó un poco en el subterráneo de la historia de las ciencias cognitivas, quedó en la sombra, pero que no era sino epistemología, no era sino teoría del conocimiento en el fondo. Eso era reflexión acerca del observador, de cómo somos observadores, de cómo nos aproximamos a lo que conocemos, a lo que decimos conocer. Puras preguntas de carácter epistemológico. Y, efectivamente, en el trabajo de Maturana aparece una especie de constructivismo radical, aparece una especie de relativismo del multiverso, que tiene, como tú dices, consecuencias epistemológicas, y más allá, ¿no? O sea, políticas, como menciona Remy. Uno termina cayendo en ciertas posiciones, o tomando ciertas posiciones, no cayendo, en ciertas posiciones dependiendo también un poco de la epistemología que uno va abrazando con estas teorías. Bueno, y de hecho, Varela tiene un libro muy bueno, o sea, la gente que quiere como interiorizarse o empezar a conocer más de las ciencias cognitivas. Como introducción. Y como introducción a las ciencias cognitivas, y el tema epistemológico es conocer. Conocer, conocer. Que es un libro cortito, tiene como 90 páginas, 100 páginas. La encontró por internet. Dicen que no lo encuentran... Porque no sé si está en circulación en librerías ahora. No, sí hay. Siempre se están haciendo redediciones del conocer. El otro que me lo encontré en una biblioteca, porque todo esto fue en una biblioteca en Providencia el otro día, y me puse a ver la sección psicología y estaba lleno de libros de Osho. Pero, y entonces dije, pero Osho debería estar en autoayuda. Y fue a mirar autoayuda, y dentro de autoayuda estaba, Un puente para dos miradas. Que es el libro de los diálogos del Dalai Lama con mucha gente, entre ellos Francisco Arela y la Elenor Rush, en los años 90. Ese es un libro que es súper recomendable porque está... Es como con peritas y manzanas, todo explicado. Entonces, ya saben, se llama Un puente para dos miradas. Y conocer. Y conocer. Esa foto la subiste al Instagram el otro día, ¿no? Sí, el chiste que tiraba la Elenor Rush, que de hecho lo voy a contar solo para hacer el cierre. De que Elenor Rush le pregunta al Dalai Lama, le dice, No sé si usted conoce la historia de un tipo que perdió sus llaves. Entonces estaba buscando sus llaves en el solo al lado de un poste de luz. Y llega una persona y le pregunta, ¿qué está buscando? Se me perdieron las llaves. ¿Y dónde se le perdieron? Se me perdieron por allá. ¿Pero por qué la está buscando acá? Ah, porque aquí hay más luz. Y era, claro, la idea de que la ciencia occidental se concentró precisamente en lo que tenía más a mano o lo que le parecía más evidente, en vez de tratar de entender los fenómenos cognitivos en su propia particularidad. Entonces es como que siempre está el peso de la metáfora que uno está usando en el cómo uno entiende y el cómo uno aborda el problema. Entonces, metáforas, la ciencia. Podríamos hablar de metáforas. Bueno, eso y mucho más para el segundo lo que es Sin Sentido Común. Nos vemos a la vuelta de comerciales. Volvemos al tiro. Pongo aquí su aviso de cerveza. Café, los que nos quieran auspiciar. Calzones rotos. Calzones rotos. Recuerda que puedes seguirnos en Twitter e Instagram en el arroba sinsentidoc. También puedes encontrarnos en Facebook en la página Sinsentido Común Podcast. Bienvenidos al segundo bloque Sin Sentido Común, su podcast antimatinal del pensamiento crítico, filosofía, psicología y los notarios. El bloque pasado estuvimos mencionando en algún momento a Francisco Varela, a Humberto Maturana. ¿Nacido en Montegrande? O sea, ¿coterráneo con Gabriel Anistral? Los grandes nacen allá, parece. Sí, yo creo que hay algo con el pisco. Hay algo con el pisco, ese es el secreto. Yo siempre he pensado que en Chile, la historia de la psicología no es muy bien conocida, de ciencias cognitivas menos, y las pocas cosas que se conocen y que están en el imaginario colectivo van más relacionadas con el psicoanálisis. Y yo siempre he creído que hace falta rendirle un poco más de homenaje a los grandes que han habido en nuestro país. Como estamos mencionando, Francisco Varela. Mario, por favor, si nos puedes contar y le puedes contar a nuestros auditores quién fue, qué hizo, su importancia para las ciencias cognitivas. Y bueno, todo lo que nos quieras compartir también. Francisco Varela fue un biólogo, que tuvo formación biológica, pero también mucha formación matemática en Bochef. Y después como investigador en Harvard sacó su doctorado y volvió a Chile a trabajar en el laboratorio de Maturana, de Humberto Maturana, otro biólogo importante. Llegó recomendado por profesores, los intereses de Francisco eran múltiples, eran filosóficos, mucha lectura filosófica tempranamente, biología y matemática. Pero lo mandaron donde Maturana, le dijeron, bueno, anda para allá. Y llega una mañana, donde Maturana, al laboratorio que estaba en Independencia, donde estaba medicinante, le decía, tú, tú, ¿qué quieres? Yo vengo aquí. Pero ya le decía, ¿qué andas buscando? Y Varela le dijo, lo que yo quiero es entender el psiquismo en el universo. Así de entrada, ¿no? No saco en chica. Así de entrada. Entonces a Maturana le pareció que este chico tiene una buena pregunta. Con Galaxy Brain. Tiene una buena inquietud. Le dijo, perfecto, entonces estás admitido inmediatamente en el laboratorio. Vamos a ver eso del psiquismo en el universo, pero por ahora, por hoy, empecemos aprendiendo a teñir las neuronas y a medir potenciales de acción. Vamos a partir por ahí. Yo creo que nunca has lucido lo suficiente tu tatuaje en tanta cámara. Es como una neurona de Ramón y Cajal. Exacto. Los que eron en el hilo de Twitter que tiré el otro día es esto mismo. Así que, bueno, es un poco una anécdota. Y efectivamente la vida científica y filosófica de Francisco estuvo dedicada a esa pregunta original siempre. Entonces desarrolló todo un trabajo muy interesante de investigación en biología, en ciencias cognitivas. Y es, yo diría, el fundador, el principal fundador de toda una corriente que cada vez se hace más importante en ciencias cognitivas hoy que es el enactivismo, el corriente inactiva. Y es el principal inspirador y fundador de esa visión. Entonces, una persona muy importante en este campo. ¿Hay un documental en YouTube también? Se llama Montegrande. ¿Se llama Montegrande? Está en YouTube y se puede ver. Que son con entrevistas también. Hay muchas entrevistas, de hecho, incluyendo una entrevista con nuestro amigo en la belleza del pensar. Ah, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿El Barken? Barken. Hay que... También, y son súper buenas. Bueno, y ahí, cuando uno lo escucha a Varela hablar, se nota mucho el tema de las lecturas filosóficas tempranas que tú mencionas. También cuando uno lee, conocer, siempre está la mención a Merleau-Ponty, ¿cachai? Pero la fenomenología y, de hecho, también la otra cosa que destaca es el engarce que hace con el budismo. Que eso, no sé si nos puedes contar un poco de este cambio de cosmovisión que él propone, digamos, para la ciencia y no solo para la ciencia sino que también para la vida. Sí, al parecer, también era una preocupación ya temprana. O sea, eso de entender el psiquismo tenía ya que ver con eso, al parecer. Cuando Francisco se va, después del golpe, el 73, se va afuera. Se va inmediatamente y toma contacto con personajes de ese ámbito, ¿ya? Hacer inmediatamente ciertos aprendizajes en meditación. Se va a California, pasa por México, hasta donde me estoy acordando ahora. Y ya, o sea, tempranamente empieza con esa inquietud a desarrollarla. Y empieza a aparecer en la literatura ya de manera importante con este libro del Embodied Mind. Y aparece ya efectivamente la propuesta de Francisco que es que a la ciencia cognitiva le hace falta entender la experiencia humana. No solamente todo lo que es subpersonal, los mecanismos, sino que la experiencia humana en primera persona. Y ahí recomienda la fenomenología por la parte occidental. Pero también tenemos una tradición de milenios, de gente disciplinada, que sabe examinar la experiencia fenomenológicamente. Y dice, es el budismo. Y ahí abre una puerta tremenda, digamos. Y tiende un puente, si tú quieres, para esas dos miradas. Y que también es muy fructífero hoy en ciencias cognitivas. Claro, me da la impresión, bueno, corréjeme tú, tú que eres el psicólogo de acá del team, que la psicología en un principio lo que buscaba era constituirse como ciencia. Y el obstáculo que tenían para eso era precisamente el tema de la subjetividad. En vista de que no se podía abordar de una forma científica, experimental, todo lo que era introspección, todo lo que era fenomenología, es como que hubo un momento en que principalmente los conductistas lo que hicieron fue dejarlo afuera. Incluso previamente la psicofisiología con Wilhelm Bunt, con todo parte como eso, tiempo de reacción, ese tipo de cosas. Claro, o sea, tratar de que si vamos a entender algo, ese algo tiene que ser medible, tiene que ser mensurable, tiene que ser públicamente observable, así. Y ese es como el, yo, no sé, una de ideas más potentes quizás en la psicología en su primera mitad de su vida, de su existencia como disciplina. Oye, estamos hablando de la experiencia fenomenológica. Que, así, rapidito, en un tuit, ¿qué es la fenomenología? No me pregunté a mí, loco. Yo de fenomenólogo, nada. Yo no leí usar la tal o 30 y algo. Bueno, Mario, entonces, ¿qué nos puede decirte? ¿Qué es esto de la experiencia fenomenológica? Es, yo diría algo bien simple en el fondo, es preocuparse o atender o testimoniar lo que tú vas viviendo, ¿cierto? En tu flujo de experiencias mentales. Es decir, tratar de describir o testimoniar lo que te va apareciendo en la experiencia tal cual como te va apareciendo y sin juzgar, ¿cierto? Sin ponerle, sin añadirle ninguna tesis o juicio de realidad a lo que tú vives. Por ejemplo. O sea, dejar los juicios de realidad, o la lógica, dejar un poco más afuera y quedarse con lo que uno siente. Claro, por ejemplo, alguien te dice, ¿sabes qué? Yo hace dos días hablé con Dios. Dios me dijo que iba a venir a este programa. Entonces, inmediatamente tú escuchas eso y dices, no creo que Dios, y si yo creo en Dios, bueno, tal vez, ¿y cómo le habrás hablado? En fin. Pero no, puede empezar a cuestionar eso si fue real o no. La fenomenología dice, deja eso completamente a un lado. No me interesa si le habló Dios, si existe un Dios o si es una alucinación. Ahora, cuéntame cómo fue esa vivencia. Y dime. Y te empieza a contar. Y ahí se abre todo otro campo de investigación, que es la vivencia misma, de cómo lo vivió. A propósito de eso, un pequeño dato psicológico. En la psiquiatría chilena hay dos escuelas muy grandes separadas precisamente por eso. Hay un lado de los más fenomenológicos, que intentan entender la experiencia del paciente psiquiátrico desde su propia experiencia. Y no solamente desde las clasificaciones externas, digamos, que es como la otra parada. Es como ahí, son dos escuelas bien grandes con instalaciones bien fuertes acá en Chile. Bueno, a propósito de Fenomenología es un libro maravilloso de un filósofo que hemos mencionado, un gran filósofo de la historia de Chile, que es Humberto Giannini, que es la reflexión cotidiana. Es un libro hermoso porque es un libro de filosofía, pero tiene interludios, tiene añadidos de cosas bastante cotidianas. Es precioso. Andar en micro, comprar pan. Claro, y hay una que... Y mi favorita es cuando entra a un bar y dice, en San Pablo. Que sea la calle de San Pablo, que sea mis barrios, eso ya. Y dice, yo entro a ese bar, ¿qué es lo que pasa? Hay distintas mesas, cada mesa tiene su tiempo, tiene su volumen. En cada mesa, por ende, el tiempo vivido de esa conversación es distinto. Y yo voy, me acerco con el vendedor, y yo fantaseo con que en esas mesas estaba mi abuelo probablemente, y compartió una bilsen ahí con Giannini, y que podría haber sido, yo creo que... Era capaz Giannini de hacer esas cosas, por algo le escribió. Y hay ejemplos prácticos de cómo... Sí, sí, me acuerdo mucho de esa imagen de haber hablado con Giannini de eso. Y él me contaba que él se veía, a él le gustaba la filosofía de a pie, se consideraba un peatón como filósofo. O sea, es precisamente ir al barrio, a la calle, ir a los espacios, e ir sintiendo, fenomenológicamente, experienciando, los cruces de distancias, coordenadas, espacios, de nuestra cotidianeidad. Y esa es también otra forma de fenomenología. Claro. O sea, de hecho, eso también es como lejano, o alejado de esta concepción tradicional, o este mito del académico, como el tipo que está en su oficina, en su torre de marfil, que su conexión con la realidad no es de a pie, sino que es desde un púlpito, por decirlo así, o desde una perspectiva muy lejana a las cosas que nos pasan. Bueno, y también, si esto lo recordamos con la biografía de Varela, y el depósito de las consecuencias epistémicas que tiene la ciencia cognitiva, claro, llegamos a una rama de la epistemología que le hemos mencionado en otros capítulos, que es más allá de si uno está de acuerdo o no, gente como Kuhn, por ejemplo. O incluso Feyerabend. Pero si hacemos una lectura moderada de esos planteamientos, entendemos que el origen de la hipótesis científica, de los paradigmas, diríamos, de las corrientes científicas, a veces vienen dados por cosas bastante extradisciplinares. O sea, no todo lo que un científico está planteando muchas veces va por su experiencia previa del laboratorio. No es autónomo, como diríamos en términos de cómo es autónomo un sistema vivo, sino que tiene distintas ramificaciones. Obviamente después eso se tendrá que validar experimentalmente, teóricamente, se discutirá. Pero, ¿cómo llegan esas cosas a discutirse? Puede ser por camino bastante inesperado. Sí, correcto. Bueno, para Varela, volviendo un poco más al tema de la inacción, el mundo existía independiente, ¿cierto?, de la gente cognitiva, pero, o corrígeme si estoy carriando, ¿eh? Porque así por lo menos parte, digamos, de cuerpo porciente. El mundo predata a la existencia y la persona, digamos, interactúa con este mundo en virtud de su sistema cognitivo. Y creo que por ahí va un poco el tema de... O sea, Varela parte caracterizando de esa forma la visión a la cual él se va a tratar de oponer. O sea, eso, por ejemplo, Varela parte diciendo tradicionalmente la ciencia cognitiva clásica plantea a la gente cognitivo como una gente que se enfrenta a un mundo que ya viene predado y preespecificado. Entonces, cae en un paracaídas, en un mundo que lo está esperando ya hecho. Entonces, él formula y dice, pero, en realidad, yo diría que no es así. Yo diría que esta gente y el mundo se van co-configurando, co-emergiendo, y no hay mundo sino para... Es muy fenomenológico. No hay un mundo sino para esa gente y no hay una gente sino para un mundo. Entonces, no es que uno estaba listo y el otro llegó en paracaídas, sino que lo enactúa, quiere decir, lo enactúa, quiere decir, él mismo lo trae a la mano en su existir. Algo así, ¿no? That's stupid, bro. Sí, es como... I get it. Es que, claro, o sea, esto así como tratando de sacar lecciones para otras cosas también, o sea, para los temas que discutimos. El hecho de que muchas veces las críticas que hacemos, las discusiones que tenemos, muchas veces pasan por cierta posición de ponerse uno como en un lugar de acceso privilegiado a la verdad o de una, no sé, desde una cierta objetividad pretendida, ¿ya usted? Y muchas veces uno no olvida de que la posición que tiene el otro, si bien uno puede estar completamente equivocado al otro, o sea, lo más probable es que para ese otro su posición tiene cierta lógica, tiene cierta... Es uno de los temas que hablamos siempre acá, por ejemplo, qué es lo que pasa dentro de la cabeza de una antivacuna, o qué pasa dentro de la cabeza de un terraplanista, incluso. Y, claro, o sea, lo más fácil es decir ¡Ah, imbécil, estúpido! ¡Cállate! Pero ahí con eso no hay diálogo, o sea, no hay una comprensión, sino que hay un juicio automático respecto a cosas que, bueno, ostensiblemente hacen daño, son malas, pero que si queremos empezar a producir un cambio tenemos que salirnos de esa lógica de censurar automáticamente, sino que tratar de entender dónde está parado el otro. Si es que uno lo que espera es convencer al otro de considerar la posición de uno también. Esta expresión coloquial, que a veces es perversa, pero ayuda harto para entenderlo, que es cuando la gente dice ¡Me hace sentido! O ¡No me hace sentido! Y claro, la tierra plana le hace sentido, a diferencia de la tierra como geóide, que es como es. Entonces, si uno empieza a investigar, quizá diríamos fenomenológicamente, cómo llegó a que ese sentido se reformara, entenderíamos... Bueno, hay documentales que han tratado el tema y hay gente que lo ha estudiado. O sea, no es algo que esté en cero, pero es un trabajo que hay que hacer, yo creo. Además que también yo encuentro que esto se vincula de una forma bien bonita con el tema de los sesgos cognitivos, que es otro de nuestros temas favoritos también. El hecho de pensar de que nuestras mentes no están así como optimizadas para el acceso a la verdad, o sea, no están optimizadas en realidad, sino que estamos llenos de yayitas, de panas, y que estamos constantemente echando manos a estos atajos mentales, a estos heurísticos, que son como... Yo me acuerdo que cuando tenía que explicar el concepto de qué es un heurístico, yo decía, el heurístico es el ojímetro. Cuando tú decías, ¿cuántos panes traes? No, traes de unos dos kilos. Ya, pero ¿cuántos de esos? No sé, ojímetro. ¿A cuánto queda? A tres cuadras. Tú cachas que nadie sabe cuánto mide la cuadra. Bueno, cuando tú estás ahí, yo soy de Tomunca, si uno le dice, no, esta cosita está aquí a la vuelta del cerro. Son como tres horas caminando, sé que no más, po, po. No, y puta, estaba pensando en... Puta, se murió lo que estaba pensando, po. Estábamos hablando de que esto se engarza, esto de tomar el punto de vista del otro como algo que hay que entenderlo desde la vivencia del otro, se engarza súper bien con el tema de los sesgos porque nosotros tenemos sesgos, sabemos que todos tenemos sesgos y es como bien difícil discutir sin juzgar. Eso es lo que más nos cuesta. Sí, nadie me está acordando, esto es lo que pensé a propósito de lo que dijiste, que la selección natural es un poco como el maestro Chasquilla, o hizo de maestro Chasquilla con nuestra cognición, porque fue construyendo una cosa sobre otra, en verdad, sin ningún diseño particular, bueno, a propósito de lo que decía, que no hay un acceso privilegiado. Y a propósito de cuando uno se empieza a tomar en serio el tema del inactivismo, ¿qué significa eso también para la concepción de la realidad? Porque hay mucha gente que piensa, no sé, los colores son una banda de frecuencia nomás, que los ojos reciben pasivamente, pero en verdad cuando empezamos a ver, analizar los típicos, como esta típica experiencia de ver los colores, cuando empecé a cruzar distintas luces, cuando veí las cosas con distintos contrastes. El sistema de suel se adapta. El sistema de suel se adapta, efectivamente. No es una cuestión que sea estática. Es una cosa que en un momento estamos viendo como amarilla, y en otro momento puede ser dorado, como el clásico... Ah, como el vestido. Como el vestido ese. O el Jani y el Laurel también. Ah, claro. Estas ilusiones cognitivas que no solo son visuales, sino que también pueden ser... Sí, o incluso estos mismos estímulos biestables, como le llaman algunos. Como la mujer queda girando para un lado, cuando uno lo está mirando, y después empieza a girar para el otro. Estamos hablando de puros memes. Siendo que es la misma... ¿Has science gone too far? Y la justicia es girando. Sí. No, pero eso te quería preguntar, Mario, porque obviamente, no sé, pero yo, de hecho, yo he estudiado contigo, yo fui alumno de Mario en algún momento. Bueno. Cayó la cortina. ¿Cómo? No, nada. Bueno. Es que, claro, una de las cosas que a mí me preocupa un poco, o más que preocuparme es una inquietud que siempre he tenido, es el hecho de que cuando uno está muy metido en discusiones muy teóricas, en un nicho o en un espacio muy reducido, dentro de la amplia gama de fenómenos que estudia la ciencia cognitiva, uno le puede pasar de que uno empieza a perder un poco el norte respecto del, bueno, ¿y esto para qué nos sirve? Y no solo para qué, me sirve. Entonces, ¿cómo ves tú de que, no sé, la inacción como paradigma para explicar qué es la mente y cómo funciona, nos podría ayudar en términos de, para resolver los miles de problemas que tenemos como sociedad ahora? Que tenemos todas estas cosas de intolerancia, violencia, los ismos, que estamos gobernados por puros imbéciles también. Bueno, sorry, no sé, saludos, presidente, ya. Como en el concierto de... ¡El presidente! ¡El presidente! Fue atroz la pifiadera, fue atroz. ¿Cómo te cae el presidente? Es muy chistoso, entretenido, no sé cómo le pasan esas cosas, es muy divertido. Bueno, yo creo que este es un buen ejemplo de lo que estamos hablando, lo que han hecho Francisco Varela, también Maturana. Porque desde un inicio, cuando tú pescas la literatura, los libros primeros, siempre hay una sección, por lo menos, y no un capítulo, una sección, donde está inmediatamente la reflexión ética. Cuando planteas la teoría de la autopoyesia, inmediatamente en un prefacio, lo ético. O sea, ¿qué se desprende de ahí? ¿Qué implicancias tiene esta forma de entendernos para la forma que queremos vivir? Y eso es interesante, porque ellos parten con una cuestión tan técnica, como dices tú, ¿qué es la autopoyesia? ¿Qué son los seres vivos? Y parte de una teoría tan formal. En mi caso, por ejemplo, yo trato de hacer más o menos lo mismo. Yo realizo investigación, si tú quieres, de nicho, muy específica, con respecto a qué es un ser vivo, porque me hace sentido esto de que la pregunta por entendernos biológicamente nos ayuda a entendernos también psicológicamente y socialmente. O sea, que el cómo vivimos y queremos vivir nuestras posibilidades tiene que ver también con entendernos como seres vivos. Entonces, creo que por ahí hay un arco que une la preocupación por la cosa, tenga si tú quieres, el ser vivo, la teoría autopoyética, y después construir desde ahí ideas o nociones para hablar de qué forma queremos de convivencia, en fin, y hasta el tema. Sí. O sea, de que interpretándote, o no sé, si no estoy poniendo palabras en tu boca, no sé, pues fréname. Pero es porque yo he conocido a académicos también que, por ejemplo, no sé, porque están dentro de un área, no voy a pelar a nadie, pero por ejemplo, no sé, bueno, estamos hablando de epistemología. Ya, es que, bueno, y Kahneman decía que lo hace algo con... No, pero eso no es epistemología. Está re loco. Y claro, me da la impresión de que si hacemos investigación tratando de olvidarnos de todo lo que pasa fuera de nuestra área, podemos, claro, profundizar mucho en esa área, pero qué tan conectados vamos a estar con la realidad. Y eso, no sé, me da la impresión de que tú eres partidario de que hay que salir de lo estrictamente cognitivo, lo estrictamente psicológico, porque también en todo esto hay una dimensión epistemológica, hay una dimensión moral o incluso una dimensión estética también. También, sí. Todo el tiempo. Sí. Mira, en mi caso, cuando yo fui a hacer el doctorado afuera y yo había hecho un trabajo aquí previo en lo que yo entendía era epistemología, teoría del conocimiento, pero cuando yo hice ese trabajo me encontré muchas veces con esta opinión, de que ese trabajo no tenía que ver con epistemología porque yo estaba hablando de teoría marxista. Entonces tenía que ver con otras cosas, con teoría política, en fin. Pero cuando fui afuera, la relación era completamente al revés. Me decían, uy, sí, qué interesante, sí, completamente, sí, a ver, cuenta, por supuesto que eso es epistemológico, por supuesto que eso tiene que ver con ciencias cognitivas, a ver, dale. Era muy diferente. Cosa que a mí me sorprendió, pero a la vez me dio mucho impulso y energía para hacer algo así. Bueno. A todas estas preguntas, es que a mí me gusta mucho el desafío de Colbert, que decir, ya, ¿qué significa esto? En cinco palabras. ¿Qué es la autopoyese? ¿Cómo podemos explicarle, no sé, para nuestro público, qué es la autopoyese? Ya. Gracias por la pregunta, porque además me va a permitir decir algo que es importante. Bueno, en la última investigación que hemos hecho, y que hago el agradecimiento a la Universidad de Tarapacá, con los fondos que me permitió, con el proyecto UTA Mayor, hacer esta investigación, creo que tengo cierta respuesta para esa pregunta. Yo definiría, autopoyese es una forma de definir el ser vivo, de caracterizarlo. Y un ser vivo es básicamente un cuerpo autopoyético. Decir cuerpo autopoyético es algo distinto a decir sistema autopoyético. La definición clásica, canónica, que te dan Varela y Maturana, es hablar de una red, o de un sistema autopoyético. Y yo he argumentado, he puesto la idea de que no basta decir sistema, porque cuando tú dices sistema, es todavía una categoría, todavía muy formal, ¿cierto? Y cosas que no son seres vivos te pueden caer dentro de la categoría de sistema autopoyético. Entonces yo creo que la cosa del embodiment, aquí es importante también, enfatizar que cuando uno ve un ser vivo, no ve solo un sistema, ve un cuerpo que se autoproduce y que mantiene una discreción espacial aproximada de los componentes. Ah, ya, o sea, que tiene límites, tiene boundaries, por decirlo así. Claro, pero más, sí, lo implica. Por ejemplo, a ver, un ejemplo de sistema autopoyético que no sería un ser vivo. ¿Ah, qué es eso? Tú pones en tu ensayo una solución y una serie de componentes químicos tales que, tú sabes que esos componentes químicos entran en un loop, en redes circulares. Ah, hacen un ciclo. Claro. Hacen un ciclo de reacciones. Exacto. Entonces son solidarios unas reacciones con otras. Y en términos de reacciones tú ves circularidad, tú ves poiesis, producción, y ves sistema. Y ves una topología. Entonces ves todos los elementos que la definición te dice que es un ser vivo. Pero claramente eso no es un ser vivo. Son reacciones químicas. ¿Cuál es la etimología de la palabra autopoyesis? Me parece que es preliminar ahora. Es autopoyesis. Autopoyesis por sí mismo, aquí, ¿cierto? Y poiesis, producción o síntesis. Entonces... Acerros. Me acuerdo que quien era el viejo de filosofía antiguo que decía, la poiesis, de ahí viene la palabra poeta, porque el poeta es un hacedor. Esa es como la idea. Claro. Una autoproducción. Tú te autoproduces, claro. Y eso sería entonces lo que es... Bueno, dijiste, hay sistemas vivos que son autopoyéticos y hay autopoyesis en sistemas no vivos. Claro. Yo diría que la categoría amplia, ¿cierto?, de sistemas autopoyéticos incluye a los seres vivos, como un caso especial de sistemas autopoyéticos, que son aquellos que son cuerpos autopoyéticos. Pero sistemas autopoyéticos también son, por ejemplo, los nichos, algunos nichos ecológicos podrían ser descritos así también, ¿cierto? Como sistemas autopoyéticos, que no son seres vivos. Gaya, por ejemplo, ¿cierto? Toda la biota y todas las reacciones circulares, uno podría decir, bueno, ahí tienes un sistema autopoyético. Pero no es un ser vivo, digamos, el planeta Tierra no es un ser vivo, aunque podría ser descrito como sistema autopoyético. Estoy tratando de acordar, me parece que era Gazánica. Gazánica en un texto hace un chiste muy largo y elaborado, pero muy bonito, sobre unos antropólogos marcianos. O sea, no eran antropólogos, sino que eran como marcianólogos, ¿qué tal? Que llegaban, teniendo una biología completamente distinta, llegan al planeta Tierra y se ponen a discutir y argumentar respecto cuál es el nivel de análisis adecuado para entender lo que pasa acá. Y un tipo aboga de que no, en realidad lo vivo y lo inteligente son las células. Y otro dice, no, son los organismos. No, otro dice, son las manadas, las tribus, las comunidades. Y el último dice, no, pues el planeta entero es un sistema inteligente. Y claro, si uno se saca este antropocentrismo, digamos, de la cabeza, uno de repente tiene que, uno se ve la obligación de responder bien a esa pregunta, de qué es exactamente el fenómeno del que estamos hablando. De hecho, el lunes pasado, aprovecho de contar, en el IFIC, el Instituto de Filosofía y Ciencia de la Complicidad, vino Paco Calvo, filósofo español, para hablar sobre cognición vegetal. Y yo todavía no me repongo de lo despeinado que quede, de la impresión. Así, muy en síntesis. ¿Cuál era la tesis ahí? Porque tiene que ver con esto también. El mensaje principal en esa charla de Paco era que tratáramos de superar el sodocentrismo. Ya no solo antropocentrismo, sino que las ciencias cognitivas, y en eso él tiene razón, se han centrado mucho siempre en el caso animal. Entonces, estudia los animales, los animales. Y las plantas siempre han sido consideradas unos elementos naturales no interesantes para la ciencia cognitiva. Porque serían como funcionales de forma puramente... Porque son césiles, están siempre ahí quietos, y no tienen que resolver ningún problema inteligente, interesante, para subsistir. Entonces, Paco, el mensaje es que ahí estamos errando nosotros, porque simplemente lo que tenemos que hacer es tratar de observarles la escala temporal en que ellos existen. Y cuando podemos hacer eso, nos damos cuenta que las plantas cumplen en su conducta con todos los criterios que nosotros encontramos los animales y a los cuales les asignamos inteligencia. O sea, como de estar dirigidos a metas... Claro, resolver tener estrategias adaptativas, hacer tracking, incluso anticipar con ciertos modelos internos, según Paco, estoy hablando aquí por Paco. En el fondo, el mensaje es, si tú piensas que el perro, el gato, son agentes cognitivos, agentes inteligentes, justo derechos, entonces yo te muestro que las plantas también lo son. Solo tienes que mirar bien. Ese era el mensaje. Interesante. Porque, claro, los centrismos, yo diría que es uno de los grandes enemigos del pensamiento crítico, así como lo hemos tratado de pintar durante estos ya 14 programas. La idea de quedarse muy pegado en el ombligo de uno, en el fondo. Ya sea si ese ombligo sea tú como individuo, o tu comunidad, o tu raza, o tu postura política, o tu postura teórica, o tu nación, lo que crees. En este caso, el parecer ser de que todo apunta, como decían los estoicos, a tratar de expandir el círculo de lo que a uno le importa. Esa es como la moraleja. Bueno, es interesante también que Thompson, que lo mencionamos, no sé si parte cronológicamente, pero es una fundación de su argumento a hablar de las bacterias. Claro. El movimiento de las bacterias, o sea, uno cogniciona un animal, un reino completamente lejano y menospreciado. Sí, y yo le comentaba a Paco también, en la conversación le decía, e incluso me imagino que tú estarías abierto, ya que estás por votar estas barreras, estarías abierto a que uno te mostrara fenómenos subbiológicos, con carácter cognitivo. Y de hecho eso existe. Existe gente que se dedica a estudiar estructuras o fenómenos que son subbiológicos, tan cercanos, pero no son todavía biología, y que exhiben propiedades interesantes también, como conducta que parece orientada a metas, conductas adaptativas. Entonces, se están abriendo todas estas, se están echando abajo ciertos muros de mirada en ciencias cognitivas, algo que está pasando y que encuentro que es interesante actualmente. No sé si, seguro te has encontrado con esto, pero no sé qué opinas, si puedes dar alguna visión sobre el panpsiquismo. Justo con esto de votar barrera hemos llegado a unos filósofos a plantear que, bueno, si la cognición o la mente o la... O la conciencia. Claro, la conciencia es una propiedad tan ineludible, ¿no será que es una propiedad del universo? Y por ende se podría encontrar partículas. Claro, sí, eso es interesante porque relacionado con lo que tú dices, el antropocentrismo, a veces las barreras que nosotros tenemos para eso, el panpsiquismo, y lo podemos encontrar un disparate, un pensamiento arcaico, es probablemente porque lo estamos proyectando inmediatamente en forma antropocéntrica. Pero ¿cómo ese átomo, cómo esa silla va a tener una mente? ¿Me está mirando? ¿Me está pensando como yo? Cuando psiquismo podría ser una cosa mucho más amplia. Y más básica. Y más básica decir, bueno, tal vez un principio de realidad que está, que es concomitante desde un inicio con lo que es la materia, pero yo no tengo por qué pensar que la roca que tiene psiquismo es que tiene creencias como yo, tiene conciencia como yo. Tal vez significa una forma de realidad o de existencia, vamos a decir, que es de la roca, de su propia dimensión, ¿cierto? O de la planta o de la edad. Claro, es su roqueidad tan legítima y tan real como la que yo considero mía. Sí, es una posición también con presencia hoy en ciencias cognitivas. Sí, he visto, pensando a propósito de la autopoyez y el inactivismo, por donde vengo yo, que es de Facultad de Psicología, he visto que también se mal utilizan, como que se aprovechan de estos conceptos para defender, digamos, discursos de relativismo radical. Igual que me gustaría que nos pudieras decir también qué no es, digamos, con qué tal he encontrado, que eso también... Ah, claro, mira. Abuso de este tipo de términos, porque gente dice que casi que la realidad no existe. Ah, claro. No es fácil, porque uno cree a veces tener la versión canónica. Por ejemplo, a mí me pasa usualmente, ¿cierto? Tú eres de Chile. Ah, a ver, dinos entonces... Hay una asociación con la escuela chilena de Santiago. Entonces, ¿qué es el inactivismo? En un número especial que preparamos con unos colegas, ¿cierto? El inactivismo... Bueno, hacemos una introducción y de vuelta recibimos algunos comentarios de gente que en los 70, por ejemplo, dice, pero nunca fue eso. El inactivismo tiene que haber una teoría matemática que desarrollamos aquí en Canadá y nos dio toda una información que nosotros quedamos así. Y esto en el inactivismo surgió así y así. Entonces, y no tiene que ver con lo que ustedes dicen. Y ahí uno se da cuenta que, bueno, sin percatarse, uno a veces termina cerrando o poniéndole etiquetas, bueno, esto es, esto no es. Por eso es difícil. Yo te podría hablar por el inactivismo este varelliano, a lo varela, de ese, que no sé si es el inactivismo o todo el inactivismo, que es la visión de que, no que no hay una realidad, tal vez, sino que la realidad no existe como algo que es independiente de lo que tú haces. Ese es más bien. Y no sé si eso se presta inmediatamente al relativismo. Es distinto decir, mira, no existe la realidad, simplemente, por lo tanto, todo vale, o nada vale, en fin. A decir, tenemos una realidad, lo que pasa es que su estatus como ente metafísico no es el que usualmente creemos, como algo que, independiente, al cual podemos apelar. Lo dado, lo dado. Claro, sino que es algo que co-construimos. Pero eso, una vez que yo digo eso, significa, por ejemplo, que nosotros no podemos tener una discusión y tratar de llegar a una cosa que no, en un consenso, dar razones para encontrar algo que después tú me digas ya. Eso es así. No sé si la vamos a poner verdad con mayúscula, pero al menos decir, bueno, eso sí, te doy ese punto, en fin. No creo que llegue inmediatamente al relativismo extremo, digamos, de todo vale. En ese sentido, yo te diría que no lo implica. El relativismo no sería, necesariamente, eso. Además que sería muy raro tratar de argumentar por una versión radical del relativismo publicando papers en revistas indexadas con conclusión abstract. O sea, es como, igual estáis presuponiendo las reglas de juego. Debería ir a la facultad de psicología. No, yo estuve ahí, pero no... Igual me gustaría volver. Bueno, y ya para ir cerrando, yo creo, este capítulo, me gustaría hacer tu opinión o que puedas hacer algún comentario acerca de esta idea como el ouroboros cognitivo. En el fondo, aquí es la mente estudiándose a sí misma. Digamos, la... Y ese problemón igual. El problemón del autoconocimiento. El problemón del autoconocimiento. No sé si puedes comentar algo respecto a eso. No, ese es un resbalón. Ahí uno resbala inmediatamente. Podría... Mi primera reacción es que algo con lo que tenemos que convivir, ya, es una especie de circularidad en la que estamos. no le veo salida, la verdad, sino que le veo que tenemos que hacernos amigos de eso, conocer esa circularidad y llevarla siempre en nuestra mochila. No es conocerla y jugar con eso. Digamos, no... Y lo mejor que podamos. Un dato de la causa. Maravilloso. Estamos. No sé si tienen algo más que comentar. ¿Algún final remark? ¿Algún mensaje a nuestros auditores? Bueno, el mensaje de siempre. Recuerden que estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter. Estamos en Patreon. Nos pueden también ver en YouTube. Sé que nos están viendo en YouTube. También nos pueden escuchar en iTunes, en Spotify, en Evox y eso. Y eso, así que muchas gracias por su atención. Sabemos que es un recurso limitado. También comenten, compartan. Si tienen alguna pregunta la pueden dejar abajito en los comentarios donde sean. Y como siempre, agradecimiento máximo a todos nuestros Patreons que van a estar apareciendo en pantalla o hacia el final. Aquí, ahora o después en los créditos. Muchas gracias porque gracias a ustedes podemos mantenernos como un podcast relativamente independiente y con mejor calidad de audio. Y no tan pobre. Y no tan pobre. Mario, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Esperamos que puedas venir de nuevo a algún otro capítulo para que vamos a seguir ahondando en este temazo de las ciencias cognitivas. Yo también lo espero. Ya voy. Muchas gracias. Vamos. Nos vemos. Chau, chau. 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 Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.